Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. Antes que nada gente, iros acostumbrando a que grabe estos vídeos así, porque como ya sabéis he empezado un trabajo nuevo y a estas horas pues me pilla saliendo y no tengo tiempo, básicamente. Tenía ganas de hacer este vídeo, estaba deseándolo, quería hacerlo ayer pero me fue imposible y es el hecho de hablar del nuevo ridículo, estropitoso, llamarlo como queráis, de Joan Laporta. De verdad, cómo engaña a la gente. Es un meme, lo siento mucho pero es un meme, con la que tiene el Barça a día de hoy y el Madrid pues que tiene éxito, el Madrid que acabamos de ganar la 15, el Madrid que ha fichado a Mbappé gratis, el Madrid que tiene la mejor plantilla del mundo. Cuando el propio Joan Laporta vendía, de que ellos tenían mejor plantilla que la del Real Madrid, ahora pues sale Joan Laporta vendiendo el discurso, el humo, que se lo quieren comprar algunos. ¿Por qué? Porque bueno, al no aceptar el fracaso y el ridículo, pues es lo que toca. Vamos a ver, Joan Laporta diciendo que el Madrid ha jugado sucio. ¿Que el Madrid ha jugado sucio? Si precisamente a Joan Laporta se le debería de caer la cara de vergüenza de hablar de suciedad o de jugar sucio cuando han pagado el vicepresidente de los árbitros durante 20 años y que el mismo Joan Laporta ha cuatriplicado el sueldo a Negreira. Claro, es lo que pasa cuando a Joan Laporta gratuitamente, gratuitamente habla así del Real Madrid, que al Madrid le ha beneficiado los árbitros, que el Madrid juega sucio, que el Madrid vive en otra realidad. En otra realidad vivís vosotros en un universo paralelo, vendiendo humo, vendiendo mentiras, vendiendo que no la filosofía de la cantera. Cuando la cantera la usáis, básicamente, porque estáis en la ruina y nos queda de otra. Habláis de que, y también hay un dicho de que el Madrid es como un club de estado porque ficha todo lo que quiere. Pero vamos a ver, que habéis fichado a Coutinho, que habéis fichado a Dembélé, que habéis fichado a Griezmann, que estando en la ruina os han permitido hacer lo que os ha dado la gana, fichando lo que os ha dado la gana, que os habéis gastado un pastizal estando en la ruina económica, que habéis ganado una liga donde se os ha permitido, pues, inscribir a jugadores con palancas ficticias. De verdad, lo de Joan Laporta es cada vez que habla sube el pan, cada vez que habla sube el ridículo. Y yo creo que tiene que haber algo, tienen que, el Madrid tiene que hacer algo, porque esta gente que abre gratuitamente así del Madrid, yo de verdad, yo creo que hay un límite. Y es la vieja confiable de Joan Laporta de siempre atacar al Madrid para ganarse a los radicales del Barcelona. Oye, oye, lo está haciendo fatal como presidente, pero como ataca al Madrid lo aplaudimos, porque puede más nuestro antimadridismo. Es una locura, es una locura el nivel de ridículo de Joan Laporta y la poca vergüenza que tiene, porque de verdad, eso se lo aplauden, vuelvo a repetir, los antimadridistas radicales, que mientras se ataca el Madrid, da igual como haga la gestión. Da igual. Porque podemos aquí hablar de que Florentino ha destrozado a Joan Laporta. Ya no solo por la gestión del club y demás, pero que hablen de dinero, o que se estén quejando del fichaje de Mbappé cuando Mbappé ha venido gratis y hace un tiempo se reían de Florentino de que Mbappé rechazó al Madrid. Vamos a ver, no soportan que el Madrid esté teniendo éxito, no soportan que el Madrid hayamos ganado la 15, hayamos ganado la Liga, le hayamos ganado todos los clásicos y que para colmo encima Mbappé venga gratis. Que tengamos el Madrid saneado, que tengamos una plantilla de ensueño. Una plantilla de ensueño que más quisiera el Barcelona tener una plantilla así. Venden la ilusión de la cantera, pero realmente que están ganando con la cantera. Porque que yo sepa, con estos canteranos no han ganado nada. En Madrid hay jugadores muy jóvenes que ya tienen dos Champions. Esa es la diferencia. Pero simplemente, pues lo de Joan Laporta, el hecho de atacar al Madrid de forma gratuita, Florentino Pérez te ha dado un repaso. Un repaso, ya tanto en éxito, en gestión, en cómo fichar, que para que os hagáis una idea, Vinicius y Mbappé los dos han costado básicamente 45 millones. Sí, sí, porque Mbappé ha venido gratis. Pues Rafinha ha costado, pues, 60. Ahí nos podemos hacer una idea de la diferencia, ¿no? De la diferencia de una gestión de cómo saber fichar, que lo de Vito Roque también es para añadirlo en el currículum de fichajes de Joan Laporta. Y todos los fichajes y la gestión de, por ejemplo, de Lewandowski, que ahora va a cobrar mucho más, con una edad considerable, y jugadores que ha ido fichando el Barça como parche, que no les han servido de nada. Que esto no es que el Barça use la cantera y que tienen esa filosofía de que no gastan dinero. Gastáis más dinero que nadie, incluso cuando tenéis una ruina encima económica. Solo que, claro, sale la min ya mal, porque nos queda de otra, sale Fermín y tal, y ya os llenáis la boca de que no, es que es vuestra filosofía, que vosotros usáis la cantera. No, perdona, no os ha quedado más remedio. Pero hablar también de todo lo que habéis fichado. Otra cosa es que toda la cantidad de millones que os habéis gastado en fichajes en estos años, pues, básicamente, hayan sido para un fracaso, porque el Barça no para de fracasar. Y ahora traéis a Flit y venderéis otra vez, pues, la ilusión, el humo de que el Barça va a ganar todo. Habéis pasado del doblete al nadaplete. Y se nota el escozor de Joan Laporta, de, hombre, tiene que atacar al Madrid, cuando no hay éxito, cuando no hay alegría. ¿Qué es lo que siempre hacen? Atacar al Madrid. No aceptar la realidad, que Florentino Pérez os ha metido un repaso, que este Madrid os ha metido un repaso, ya no solo en lo futbolístico, sino también en cómo gestionar un club. Así que... Así que nada. Pues eso, gente. Simplemente, Joan Laporta, volviendo a ser Joan Laporta, y el culé de turno radical, aplaudirá las palabras. Pues nada, este es un vídeo raro, ya pronto, no sé, voy a grabar en la playa, bueno, aunque aquí no hay playa. Tenéis la caja de comentarios ahí para expresaros, y por supuesto, gente que yo os leere. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.